En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, seguro yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que no hagas, si no tu amor Tú tú me lo traes, traes, seguro yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que no hagas, si no tu amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me llevas No te desesperes nomás, que eres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que lo haces, sino tu amor Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que lo haces, sino tu amor No te pido el cielo que lo haces, traes, traes, traes No te pido el cielo que lo haces, traes, traes, traes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!